Corillo, si tú estás buscando el Tom Ford Hombre Leather, si te gusta ese olor, pero es que no te da Juan y Kiki para comprar Tom Ford Hombre Leather, que es una fragancia estupenda, Corillo, necesitas probar Rare Carbon de Afno. Corillo, esto es la misma jodienda por un precio mucho menor, ¿ok? Esto es cuero y frutas, súper rico, atractivo, a las mujeres les encanta este olor. No sé qué tiene el cuero, ¿verdad? En la fragancia, pero es que es algo que ya ha cumplido y a las mujeres les encanta, ¿ok? Así que Corillo, esto es buen, buen, buena alternativa a lo que es Tom Ford Hombre Leather. Tú vas a ir por ahí partiendo cuello, oliendo elegante, sofisticado, rico, sexy, ¿ok? Así que si lo quieren comprar, corillo, dale aquí en este link donde dice comprar Afnan Rare Carbon, dale ahí corillo y no te vas a arrepentir, ¿ok? Si es tu primera vez comprando por TikTok, te dan un descuento de 20 o 30%, así que Afnan Rare Carbon, me atrevo a decir que conviene más que el Tom Ford Hombre Leather. Iguala igualito, zumba.